Cruz Roja salvadoreña entregó paquetes escolares y mochilas, además inauguró un aula de apoyo psicosocial en el Centro Escolar Cantón, Calle Real de Ciudad Delgado, donado por Cruz Roja Internacional. Justamente hoy hemos entregado un kit escolar de apoyo a 30 estudiantes que estamos motivando para que continúen estudiando. Igualmente hemos hecho la apertura de un espacio que le hemos denominado Aula de Apoyo Psicosocial, que hemos apoyado, hemos equipado para el desarrollo de todas las actividades que realiza el proyecto aquí, toda la parte de salud preventiva juvenil, la parte de emprendimiento y apoyo psicosocial. En el Aula de Apoyo Psicosocial se impartirán cursos de diferentes instrumentos musicales, entre ellos batucada y danza moderna. Bueno, me parece más importante porque así nos ayudan a superar los límites que tenemos, ¿verdad? Y aparte a superar esos miedos que muchas veces sentimos. Ya que ahora en día no es el tiempo adecuado para andar sin hacer nada, ya que ahora en día hay muchas oportunidades que uno no se puede perder. Este proyecto es denominado Oportunidades e Inclusión Social, ya que pretende alejar a jóvenes en situaciones de riesgo. Con imágenes de Walter Rivera, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.